Sir Jorge dio todavía muchos vals a que fueron convidados los franceses, que no dejaban de ir todos a excepción de Napoleón. Se tenía con ellos todas las consideraciones imaginables, de modo que estaban muy contentos y felicito, muy conveniente, alojar a Napoleón en Plantation House hasta haber concluido las reparaciones que se hacían en Longwood. Y me consta que el almirante lo hubiera decidido también, pero obraba así en virtud de órdenes del gobierno. Aquel hizo cuanto pudo para hacer más capaz y más cómodo el viejo edificio de Longwood, para lo cual empleó ahí no solo todos los obreros de la escuadra, sino también todos los de la isla, haciendo para ello una requisición. El almirante iba antes de salir el sol a estimular a los obreros a que trabajen. Y fue tal la actividad que se empleó que al cabo de los dos meses pudo habitarle Napoleón con los condis de Montalón, sus hijos, las casas y el suyo el 9 de diciembre. Fue el día y que tomó posesión, Napoleón tenía una habitación baja compuesta de un cuarto muy estrecho, donde dormía un gabinete de igual dimensión y una especie de antesala que servía de sala de baño. El gabinete daba a una pieza baja y oscura que servía de comedor. Las demás habitaciones mucho peores servían para los condisitados antes y sus familias. Y en los graneros se habían hecho unos cuartitos para Marchand, Ceperian y Sandini, los cuales eran tan bajos de techo que era imposible estar de bien y tan calientes que no podían soportarse. En los sucesivos se hicieron otros cuartos para ellos, para el general Corgo y para mí. En el interés dormimos en días de campaña. El almirante daba una misa muy bien servida para un país como Santa Helena, a los oficiales de ordenanza y a mí, el conde Bertrán. Y su familia vivían en una casita de Hutsky, a una milla de Longwood, mientras permaneció Napoleón en The Briars. No pude llevar el diario arreglado, por consiguiente no puedo dar ningún porvenor acerca de lo que hizo y dicho. Solo sé que la mayor parte del tiempo dictaba a las casas y a su hijo, a Bertrán y Montalón, y por fin a Corgo. ¿Por qué uno de esos señores nunca le abandonaba? Recibía algunas veces a las personas que iban a verle en un prado que había delante de la casa. Una sola vez salió a pie y fui a ver el mayor Hudson del regimiento de Santa Helena, y estuvo en conversación con su mujer como media hora, haciendo muchas caricias a sus niños que eran muy hermosos. Otra vez se paseaba dos horas por las calles de árboles donde se cuidaba, no fuese nadie a importunarle en uno de estos paseos. Se detuvo y manifestando a mí los principios horribles que nos rodeaban, dijo, Ven la generosidad de vuestro país, esta es su liberalidad para con un hombre desgraciado que flándose ciegamente en el imaginado carácter nacional creo poderse entregar a él sin temor. Me imaginaba que creíais libres. Y veo que vuestros ministros se burlan de vuestras leyes, que como las de las demás naciones solo protegen al poderoso y oprimen al desgraciado sin apoyo. En otra ocasión quiso comprar un pobre esclavo que había sido vendido con tal injustamente para darle libertad, el cual lo alquilaba cualquiera que quería servirse de el pagano. El jornal de su amo para el gobernador se opuso a tan buena obra. Se tomaron medidas para que el proveedor suministrasse con abundancia los viveres divinos, estos últimos, nunca faltaban, pero aquellos solían faltar o eran malos. Jorge, ¿cuánto podía parar remediar el mal? Se señaló a Napoleón un espacio de doce millas de circunferencia, hacía poco más o menos para pasear, si había o acabado sin ser acompañado por ningún oficial inglés, el acampamento del 53 estaba situado al extremo de aquel espacio en Deadwood. A una amiga de Longwood había otro en Hutsgate, en frente de la casa de Bertrand, a cuya puerta había un cuerpo de guardia de oficina. Se convino con Bertrand que las personas que tuviesen un salvo conducto o pase podrían dejarse entrar en las dependencias de Longwood, cuya medida no podía tener ningún inconveniente, porque podía entrar en casa de Bertrand sin orden del almirante, del gobernador o de Sir Jorge Bingham. Por consiguiente, ninguna persona sospechosa podía introducirse hasta él. Se permitía a los franceses enviar cartas cerradas a los habitantes de la isla y a los demás de sus compatriotas que la habitaban, cuya libertad en Hades fue peligrosa. Y es buena prueba de ello que en los nueve meses que Sir Jorge Cockburn siguió este sistema, como yo no se enviaron más cartas a Europa que las que lo fueron con conocimiento del gobernador.